Pues venga, a ver, vamos con Brezeis un poquito más, a ver qué tal nos depara la cosita Venga, a ver, jugar este... o este, ¿cuál era? Este de aquí Venga, a ver, ¿por dónde iba la cosa? ¿Por dónde me había quedado con este juego? Un par de días sin jugarlo, eh, me lo digo Bueno, un par de días, sí, dos días, sí, o sí, cuento hoy dos días, realmente A ver, me había quedado con que me había quedado un... Sí, con que me había jodido la cosa el tema de los armarios, de que eran... No eran lo que creía, de que tenía que crear una sala muy grande y toda la pesca, ¿verdad? Y que tenía que evitar mi... mi este, mi... Lo diré, mi... lo diré, mi base, coño O de lo que me había costado decirlo Eh, voy a cambiar el título, por cierto Bueno, y me ha costado encontrarlo, ¿no? Vale, actualizamos el título, perfecto Está actualizado, ¿verdad? Sí, perfecto, se ha actualizado Vale, pues continuamos Vale, aquí lo habíamos dejado Que estábamos construyendo y me di cuenta de que esto era una mierda No sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera Vale, abajo Vale, que he dejado esto abierto, perdón Ahí está Vale Vamos a ver ¿Cómo lo habíamos dejado en términos de la exploración? Ah, ya, teníamos que hacer esto El tema de los... De los estos ¿Icono qué es? El icono este de... Este Abrazadera Abrazadera del modo de la mesa ¿Eso qué es? Vale, ¿y esto por qué lo estaba haciendo exactamente? Vale, hay que guardar cositas Vale Vamos a guardar esto Vamos a la opinión Los materiales elaborados estaban por aquí Aquí estaban Esto se podría decir que es un coleccionable Esto de aquí Esto de aquí Esto por aquí Esto Fragmento del documento Vale, esto nada Es... Necesito alimentos, por cierto Me acabo de dar cuenta Esto por aquí Esto por aquí Vale Vámonos el agua Creo que no Creo que no hace falta que lo completas con 3 estrellas Creo que simplemente con que te lo pases va a dar cuenta Y esto por aquí Vale, ¿esto cómo lo tengo? 1 de durabilidad Tengo que hacerme un escáner Hay que hacerse un escáner Eran bombillas Una bombilla Goma Opa, plástico Y metal Metal Batería Una batería Necesito una batería Tienen que estar aquí A ver A ver Hostia puta Que desmonte Me cago en mis putas muelas Me cago en mis muelas Que necesita hacerme La mesa de crafteo Vale, 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 vale Vale, vale Reagrupémonos Reagrupémonos Vale, no, esto no va aquí No va aquí Vale, reagrupémonos A ver, necesito Necesito hacer un módulo Individual Individual De servicio Necesito hacer este Quint de construcción Y pieza electrónica Un quint de construcción Piezas electrónicas Creo que las tengo aquí Ahí estamos Un pit de piezas electrónicas Cogemos este Vale Y necesitaría Hacerme un pasillo ¿No? A lo mejor O se puede Se puede instalar Sin más Construir A ver, vamos afuera A ver Si, necesita Hacerme Un este De Un Joder, lo diré Un Me saldrá la puta Palabra Una Esta Una Joder Un pasillo Me ha costado Un pasillo Un kit de construcción Perfecto Entonces No la vamos a hacer Arriba Porque es tontería No, esto no es Es este Lo malo es que tengo Estos dos extremos Estaba pensando Estaba pensando Que para diferenciar Estos Bueno, es que esto Sí, esto va a ser temporal Va a ser temporal Porque vamos a tener Que luego instalar Uno grande Cortaría Gracias Ah, vaya Vale Vale, ahora Para esto Necesito Tres de aluminio Un, dos, tres Tres de Tres o dos De cinta Dos de cinta Dos de resina Un titanio Vale Vale Esto por aquí Y Momentos Y Y Perfecto Ya lo tenemos Genial Entiendo el porqué Tenemos que usar Salas distintas Pero bueno Vale Porque claro En esta Viva la zona De transporte Vale Vale Una vez hecho esto Vamos a dejar Aquí no Y Esto por aquí Esto no lo ponemos en el uno Teníamos que hacer una de estas Que hemos dicho Que era Una bombilla Uno de metal Uno de goma Y una batería No entiendo esta gilipollez O sea Realmente os lo juro Os lo juro No entiendo esta tremenda gilipollez O sea No la entiendo Vale Agua tengo por algún lado O sea Componentes de agua Y todo esto No No A lo mejor tendría que ir a buscar Pero bueno Seguramente me acabé encontrando Vale ¿Dónde tengo la moto? Motico Vale Vamos a ese Abrazadera O lo que sea Porque no me acuerdo Que era eso ¿Qué era eso De la abrazadera? Porque claro Yo me encontré Esto del oxígeno Pero esto de la abrazadera No me acuerdo lo que era Porque tengo tan poco oxígeno Yo por cierto He salido sin oxígeno Una cosa como son No se lo recargamos No se lo recargamos de los oxígenos Y vamos para allá ahora Coño era eso De la abrazadera O sea Ya por cierto Aquí tenemos comida Aunque esta me quita Me quita esto Me quita Hidratación Así que no debería Utilizarla Al menos Que sea en caso De emergencia Ah y esto ¿Qué hay que hacer? Se necesita Una herramienta De reparación Bueno Por supuesto Abrazaderas desconectadas Tres de Una de Cuatro Ah vale Encantado Digo yo ¿Dónde hay más? Porque hay que hacer Cuatro de estas Yo veo que Otra será Esta Preparar la borgue A romper A romper Vale Necesitas una granada O un blaster Ah de puta madre Oye Pues nada Necesito una granada O un blaster Tócate los huevos Recargamos Recargamos el oxígeno ¿Y dónde podríamos ir a explorar? Porque esta parte de aquí La de la derecha La teníamos bastante explorada La verdad Las cosas como son Esta estación no tenía nada ¿No? O sí ¿Qué? Que se puede entrar Oye no voy a negar una cosa El diseño del calzoncillo Me mola ¿Qué? Que puedes entrar Aquí adentro ¿Qué? ¿Qué? Hostia Claro Entonces esta zona La puedo explorar Muchísimo más Necesito un analizador ¿Y dónde puñetas Consigo yo un analizador? Claro Por eso hay a veces Que me parecía Ver como Brillos O cosas raras En estas Pelotas de mayonesa Tú Por eso me parecía A veces Como que había Cosas raras O sea Reflejos Y todo esto No son reflejos Son cosas que hay dentro Claro O sea Entendí De que no podías Llegar a entrar Hostia puta Macho Claro Con razón Vale Vamos a ver Tendría que poner Una entrada Arriba Eh ¿Por qué no? What? Que no estoy recibiendo Oxígeno ¿Por qué? Tengo que instalar Otra de De oxígeno Ola 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 Que liada Tú Que no hay Suficiente de oxígeno Loco Claro Por eso tenía Tan poco oxígeno Cuando salí De la base Hostia Que liada Necesito otro Generador De oxígeno Tú Ola 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 Hostia Ola Ola Necesito Uff Estoy jodido Estoy jodidísimo Oluo Pendejo Metal Plástico Y cables Ola Que liada Chaval ¿Dónde está El oxígeno? Aluminio Y titanio Dos Titanio Voy a tener Que ir a buscar Titanio Hay que ir a buscar Guau Chaval Que liada Acaba de pasar Aquí Vamos para allá Porque ahí Sé que hay Que hay Titanio Hostia Tu chaval Que puta Liada Claro Pero como No sabes Claro Es lo que Trato de decir O sea Tú no sabes Realmente Cuanto oxígeno Requiere la nave O sea No tienes manera De saberlo ¿Verdad? Ahora mismo Yo ahora mismo Como sabía Que necesitaba Más oxígeno Cuando creé El módulo De arriba Hostia Chaval Que guiado Amiga Voy la puta De oros Hermano Y ahora Y ahora Tengo que crear El generador De oxígeno Pero su puta madre Aquí habrá algo Por cierto Me dejé algo Titanio No No me dejé Nada aquí Ay mira Un poco de agua Gua chaval Que troleada Más grande Que auto troleada Me acabo de dar Aquí había algo Vamos a pillar Unos cuantos De titanio Mira Un poco de comida Nada 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 Lo que tiene Nada Un poco De Un poco De lo clásico Gua chaval Me he quedado De piedra A ver Ahora A ver No A ver Ahora Es fácil La solución La solución Es muy simple Pero hostia Voy a conseguir Un par más De bolas De titanio ¿Qué hay aquí abajo? Vale Creo que había Una bola más Por aquí arriba ¿No? Vale Con esto Debería de tener Suficiente Para un ratazo Largo De construcción Y hostia Que casi La cagamos Tú Claro Es que Ahora lo entiendo Todo Mucho O sea En plan De ¿Por qué Cojones Salí yo Tan bajo De oxígeno De la base? Que es lo que más Me rayó Por cierto ¿Esto qué es? Es refrigerante No ¿Esto es cristal? ¿Esto es vidrio? What? What? ¿Esto es hielo? Mira Me viene Me viene De perlas El hielo Jol Jol hermano Están todos Apiñados Ahí La que se ha armado Ahí La verdad es que Mola un huevo Ver lo que le ha pasado A la A ver Mola un huevo Coño Es un puto humor negro De tres pares de narices ¿Vale? O sea Es un humor negro 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 Pero Coño Mola Mola muchísimo Ver estas situaciones Tío O sea ¿Qué cojones Hace una puta astronauta Con un puto flotador Del pato Donald Tú Vamos a ver Me lo explica alguien Qué bueno Vale Pues mira Hemos conseguido Una de las cosas Que necesitaba Que era agua Agua necesitaba Vale Necesito Esto Y creo que puedo Vale Vale Apañao Solucionado Hostia puta Tú Casi la cagamos No Aquí no Aquí Ay qué pena No puedo dejarlo Tú Mira Voy a llenar Baletas Vamos a ponerlos al 100 Vamos a hacer un par de agua Hola Astor Pues aquí estoy Y que esta mañana He ido ya al médico Ya me han quitado La célula del pie Y ahora estoy con una pedazo De bota Que parezco Robocop Pero aquí andamos Como siempre Jugando Vale Eh Titanio Lo vamos a guardar Ahora Y Deberíamos de tener suficiente Para un tiempo Con ese titanio Eh Vale Esto No Aquí no Esto La goma Mismamente Aquí Tengo muy desordenado Pero bueno A ver Una cosita Tengo yo para hacerme un analizador No Necesito encontrar el analizador Necesito encontrar el analizador Vale A ver Ahora Necesitábamos Esto Esto seguro Un generador Un compensador Dos de plástico Y uno de titanio Compensador Debería de estar por aquí Si lo he hecho antes Vale Aquí está Eh Dos de titan Una Goma O Plástico Dos de plástico No puedo creer Que se me haya acabado el plástico Y Una De titanio Vale Y ahora Necesito hacerme Un generador Que es Alcali Piezas electrónicas Alcali Las piezas electrónicas Creo que están aquí Sí Eh Alcali Piezas electrónicas Dos de metal Y un cable Y un cable Vale Venga Vamos Por aquí Esto Y Ahora ya con esto Objetos Motor Ahora ya con esto Vamos a Bueno no Descanchar no puedo Claro Donde coño consigo yo Un analizador O sea En que zona Un analizador Es lo que necesito Tócate los huevos Estos Estos satélites Me pregunto yo Están aquí Para tocar los huevos Sin más ni más O Tienen una función específica En plan de eso ¿Pueden enganchar algo ahí? Una base Quiero decir Para esto necesitábamos Un blaster ¿Verdad? Si un blaster Una bomba Dijo Un blaster Tócate los huevos Un puto blaster Vale ya Diga aquí Me muevo andando No debería haber Ningún problema Vale vamos para allá Espero que no necesite Ninguna herramienta Específica ¿Dónde? No sé Si habrá algo en especial Vale Teníamos que recargar Esto de aquí Esta pieza de aquí No Esta de aquí arriba Vale Vale Pero falta algo ¿No? O sea Falta romper esto Ah Ya Ya veo Ya veo Tengo que meterme Aquí adentro ¿Verdad? ¿Verdad? No me jodas No puedo soltar esto Ah no Está aquí al lado Vale Dios tú Qué raro Es meterse ahí adentro Y aparte es que Hay como Ah no 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 hay como Zonas sólidas Ah sí 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 hay partes sólidas Vale Hemos soltado Esa pata de ahí Hemos soltado esta Hemos soltado esa Hemos soltado esta Nos falta esa La rota Que para la rota Necesitamos el blaster Vale Y aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? No parece que no Vale Necesitamos el blaster El blaster Creo que podía Hacérmelo ¿Cuánto era el blaster? Aluminio Pieza electrónica Metal refinada Y litoplasma Si de sobra Joder Si es barato A ver Dios ¿Dónde está? Tendría que haberme lo hecho En casa Y no haberme pegado Este segundo viaje Pero bueno Vale ¿Aquí habrá algo? Y tengo algo De construcción También Transbordador Exclusa de aire El transbordador Voy a cagar ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? Debería ganarme tiempo Vale Ya sabemos otro sitio Donde ir Poder Corre por tu padre Yo me quedo sin aire Yo me quedo sin aire Yo me quedo sin aire Vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a ver Ahora necesito El litoplasma Este Que usé uno ¿Para qué? Ah Para este Vale Piezas electrónicas ¿Qué más era? Compartimentos ¿Cuál hemos Desbloqueado? Esta ¿No? La escurra Del transbordador ¿Te permite? ¿Cómo? No lo entiendo Es para vehículos Pero ¿Tenemos una nave Tan grande Como para utilizar Una esclusa? A ver Herramientas Vale No Dos de metal refinado Litoplasma Sí Litoplasma Metales Piezas electrónicas Un aluminio Y dos metales refinados Uno de aluminio Y dos metales refinados Ahora ¿Cuánto se podrá disparar? No tengo ni idea Porque claro Esto tendrá una munición Vale 59 usos No se puede apuntar Directamente disparar Ok Toma nota Voy a pillar Oxígeno Para que no me vuelva a pasar Lo que me acaba de pasar Ahora mismo Vale Vamos a ver Yo creo que con esto ya Por fin Lo hemos hecho ¿No? Nos faltaría algo A lo mejor Nos falta algo No lo sé Ahora si nosotros Vamos por aquí Por cierto Vamos allá de paso Explorar un poquito Dado que estamos de camino Molaría que hubiera poder Bueno Molaría que hubiera poder Molaría que Pudieras poner Marcadores De alguna manera Vale Esto es donde hemos estado ¿Verdad? Donde hemos conseguido El plano este Vale Metal 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 Vale Ah Si estoy con un vehículo No me dejas entrar ¿Eh? Anda que Ahí vamos Hostia Parece que no hay nada más Solamente esa exclusa Bueno A saber si aquí adentro Hay algo ¿Sabes? Esa es otra A saber si adentro Hay algo Esta parte de aquí La he mirado No No la he mirado Porque si no No me hubiera dejado El metal refinado Mira Otros Ayumbos No No оль Fíjate que escondía Estaba la cosa Una comida es que a ver, este sitio no es para atrás con la máquina madre mía venga, vamos a ver vamos cárguese venga, a ver además, ¿dónde me está marcando que me está marcando ahí adentro? pero yo no veo nada ahí adentro, o sea, no veo la manera de entrar vale, ya está roto y ahora, ¿cómo yo entro... aquí? amigo amigo ah, son burbujas coño, hay aire mi pregunta es, ¿me estoy adelantando? anda, mira ya dispongo del plano aquí es donde está la otra, tú tócate los huevos hay algo más no, me parece en esta sala, ¿no? va por aquí ¿qué coño es eso? oh, modos oh, de transporte el mediano goma, que tampoco me sirve ahora mismo ¿qué es esto, tío? esto no es mayonesa huevo de agua, venga vale zona pero es una zona con aire, tú cosa más mala no veo nada por aquí por aquí ah, vale, es la otra justamente he ido, pues, a dar la vuelta vale, mucha resina no es que la resina tampoco me sirve ahora mismo vale vale usa la consola oh, mira esto me sirve de fábula, tú vale, has curado vale tengo que usar la consola eso lo tengo claro ahora ¿qué más tengo que hacer? ¿qué más hay por aquí? porque tendría que haber algo más, ¿no? o no caminar para el camarada de de ¿cómo? so 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 orden de el alto mando detenga el crucero anónimo en el punto 15 y aguarda instrucciones vale ahí va inicia el centrifugado vale, va a volver al centrifugado dañada vale la tengo que entrar ahí adentro vale vale un pato especial y un espacuado de espacuado indicando un aumento de producción de gas debido a la comida de brocoli todo esto se nota que el cuerpo pertenece a la radicula verde la radicula verde las restricciones no son problemas esta baga de metano, hidrógeno y residuos orgánicos puede ser usada para proporcionar una aceleración inicial en el centrifugado hermano como coño te has atascado ahí así o sea que coño tengo que hacerlo ahora vale pero que ya se lo ves yo ya me estaba preguntando para qué coño sería esto y yo preguntándome para qué coño sería vale pues para casa vaya paseos más tontos colega y todo por no hacerlo me cago en la hostia nada voy a traerlo para casa la mayonesa esto no es mayonesa eso es exactamente ay dios mio donde he dejado la moto ahí abajo claro ya decía yo digo coño como me meto ahí adentro claro es que te podías meterte dentro de la mayonesa esta pero me sigo preguntando en el analizador dónde coño anda vale aquí había algo por cierto si mira aquí me había dejado comida había aparecido a mí que aquí me había aquí había comida uy madre mía no supe lo que necesito es que te propulses vale ¿cuánto tiempo llevaríamos con esto tú con el con el este con el Bretheish no mucho ahora mismo creo ¿no? media hora si acaso como mínimo como mínimo me quiero ir habiendo lanzado eso habiendo lanzado lo de la mayonesa como mínimo o lo podemos dejar pausado lo dejamos pausado para conseguir el analizador a ver si acaso lo necesita separado sí vamos a dejarlo pausado voy a hacer el este la parte que necesitamos pero vale a ver quiero módulos ¿cuál módulo hemos conseguido? este ¿no? el mediano sí el que tengo es el de servicio grande pero es que el de servicio grande me sirve de algo no lo sé a ver quiero teníamos que hacernos ¿el qué? un inductor un inductor era este ¿verdad? sí metal plástico y cable metal hostia necesito plástico hermano necesito uno de plástico voy a mover esto porque está en el otro lado madre mía tengo que ordenar esto pero bien ya esto tendría que andar por aquí entonces a ver veamos esto aquí me he dejado una de esta una de resina por aquí pues me tengo que dar más viajes así que como tengo que irme a por el plástico lo vamos a pausar directamente ya te digo como me tengo que ir a por el plástico me la pela vamos a ver entonces podríamos irnos como tenemos el blaster podríamos irnos a la zona militar o podría hacer el traje de cedro la zona militar el avance para la zona militar era hacer el traje de cedro este wow pero tengo que irme a por pintura son cuatro de pintura de plomo ni de coña ¿verdad? dos necesitaría ir a por plomo ¿como coño? ¿como lo reparo? la entiendo a ver es el disparo que yo hice antes pero esto es como vale es 86 ¿y como lo reparo? desarmándolo no es o sea ¿como lo reparo? la nave ¿como lo reparo? ah sí ahora se necesita goma ah mira por fin la goma como tal la goma tiene un uso tú por fin coño ¿cuánta goma requiere tú? hola tú o sea vamos a ver estamos todos o sea yo tengo tres de goma pero ¿cuánta goma requiere tú? tiene que ser otro crafteo tiene que ser otro crafteo no puede ser que me esté picando goma y es que no le esté tomando goma y no me dé o sea tiene que ser otro crafteo no sé qué crafteo será pero tiene que ser otro hola le estoy poniendo goma y no y no me deja tú bueno a ver con lo que llevo el eléctrico pues mira si llevamos el eléctrico si llevamos el eléctrico vamos a explorar la zona de aquí al lado al menos un poquito vamos a explorar esta zona de aquí que es muy eléctrica ya que estoy y he dicho que no que quería aplazar esto un poco no hay nada aquí pues vale esto es un trozo de nave sin más no me jodas no me jodas no me jodas vale ay dios me encanta este juego me encanta este puto juego así de claro lo digo mira un poquito más de agua vale esto me viene que se va a tomar por culo no me vendría bien romperlo no el jabón más seguro de la galaxia di que sí toma ironía esto es cable pero es solamente cable no hay mucho más aquí al menos que no voy más adelante pero parece que no este trozo ya lo hemos explorado esta parte de aquí es un módulo eso es resina eso no sé qué coño es ya el resto de las naves las tengo que explorar con la esta o en la moto porque está muy lejos esto es vidrio o es cristal esto es hielo qué raro que aquí no haya nada o sea quiero decir cómo puede haber un trozo tan grande de metal y no haber nada es que no no hay nada no hay nada wow esto es como metal algo así mal funcionamiento del vehículo lol como está bien coño un jugueté te has pasado mal eh abuelo ahí tenemos una misión principal no sé cuál será pero no hay nada más solamente hay un coleccionado lejos no hay ningún trozo de nave así normalito espérate ese de ahí pero por ahí he tenido que pasar quiero explorar una zona donde no haya pasado yo ok una habitación de niño imán me gustaría encontrar ya digo alguna zona de oxígeno por esta zona ¿dónde está él? vale, vale, vale no puedes acercarte aquí con vehículo tú por lo que parece mira, abajo hay mucho estamos medianamente cerca de la esta por eso lo digo estando medianamente cerca de la esta quiero explorar por aquí vale, esa zona sí, esa zona la reconozco pero esta no tanto aquí tenemos algo nuevo cobertura protectora agua, agua comida una fregona la limpieza de las ah, la limpieza de las chakras vale, esto que es goma más comida y esto vale, comida bastante comida vale, ¿dónde he dejado el este? no hay nada por aquí ¿verdad? no, no hay nada ay, por Dios esa parte de ahí dudo que la haya mirado esa parte de ahí lo dudo siendo sincero pero dado que no hemos encontrado ninguna bomba de oxígeno voy a volver a la base vamos a volver a la base directamente porque es que dado que no he encontrado ningún oxígeno no me siento cómodo vale, es que no hemos encontrado mucha goma o sea, ahí está eso es una cosa bastante mal que no hayamos encontrado goma pero necesitas goma pero qué clase de goma es lo que no entiendo ¿sabéis qué goma tengo? no, pues a estos gomas pero es que no me deja muy bien rompelo más no me deja equipar la goma ah, porque a lo mejor que no me deja es que no lo entiendo o sea, no entiendo por qué no me deja reparar la nave con goma no lo entiendo es que no me deja reparar la nave no entiendo no entiendo por qué no me deja reparar la nave con la goma necesito una herramienta específica para manejar la goma o algo aquí los jocionables aquí la bombilla aquí la batalla y coger esto y lo voy a mandar para allá vale, a ver vamos a ver hemos conseguido esto plomo necesitamos plomo para esto ¿dónde consigo? o sea yo no entiendo lo que se está refiriendo con lo de la goma o sea os lo juro vale gente no lo sé a qué se refiere exactamente pero lo vamos a ir dejando por aquí vale que ya toca cenar y a descansar un poco que menudo día llevo bueno gente lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo cortito un vídeo donde no hemos hecho gran cosa pero bueno es lo que toca así que nada más hasta la próxima vamos a ver vamos a ver